Hola gente, ¿cómo están? Aquí Alejandro, parte de Games Rush Teniendo esta cajita Vamos a hacer un unboxing diferente Lo que es un Kickstarter Y la caja ya la medio abrimos previamente Pero ¿Qué es esta caja? Es un juego que se llama Tiny Teen Apocalypse Este Es un juego Que nosotros lo vimos muy interesante Porque Es un juego de mesa Completo En un paquete muy pequeño ¿Esta caja qué es lo que trae? Bueno, vamos a abrirla para ver Ok Es el Mint Teen Mini Apocalypse Es el juego Y realmente el juego de mesa es esto Todo eso que ven aquí en este paquete Es el juego de mesa Así de fácil ¿Verdad? Para dos personas De 10 años o más De 5 a 10 minutos Esta es la versión De Kickstarter ¿Qué es esto? Bueno, aquí viene Bueno, este es el Survivor Journal Aquí este Vamos a apuntar Las veces que se han jugado Como así, las notas De Cómo se han logrado sobrevivir Y todo Porque si Esto es un apocalipsis O sea, este juego Consta de dos jugadores De lo que es sobrevivir al apocalipsis Esto que viene aquí Y lo podemos observar Es un tipo Mousepad Muy, 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 muy chida Es el diseño de la ciudad ¿Verdad? Se ve muy, muy, muy chida Y además de aquí Todo esto Es el juego de mesa ¿Verdad? Realmente estos dos El azul y el amarillo Son los dos jugadores Aquí trae monedas Como si era un tipo de plata Y este Si no me equivoco Esto es el monstruo ¿Verdad? Que uno tiene que estar Sobreviviendo Digamos En este apocalipsis Y Lo que me gusta Es que hay bolsitas Estos bolsitas sirven un montón ¿Verdad? Tenemos los componentes Mipos amarillos Chiquititos Pues el monstruo Los verdes Los azules ¿Verdad? Pequeños Con los dados Las monedas Trae prácticamente una moneda Para cada una Monedas metálicas Son pesadas Y La cajita Digamos De juego Donde todo esto Debería entrar aquí ¿Verdad? Una caja metálica De hecho Todo lo que es El menú del juego El manual Las reglas del juego ¿Verdad? Completamente Super, super, super Pequeño Aquí viene con lo que es La expansión Manhole Expansion Porque eso incluye La expansión ¿Verdad? Y Bueno y como ven Este es el Mint Team Mini Apocalypse Todo un juego De mesa En algo Super, 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 super Pequeño ¿Verdad? Muy chida La verdad Muy, muy, muy Muy chida Unas reglas Bastante, bastante Bastante Pequeños Bastante chidas De De ver Este Realmente hay que Ya echarles un buen ojo Para Para tener todo claro ¿Verdad? Y este Vamos a ver Como queda todo esto Ahora Igual como lo podemos ver aquí Es un detalle Es un detalle Bueno la lata Es una lata plateada Aquí viene todo el detalle De lo que es el juego ¿Verdad? Como les he dicho Dos jugadores De 10 años o más ¿Verdad? De 5 a 10 minutos 2015 Kickstarter Edition ¿Verdad? Muy, muy, muy chida Se ve esto La verdad es que Vamos a ver Como cabe Todo esto ¿Verdad? En algo tan pequeño Ahora Bueno Tal vez lo puedan notar Ustedes Pero Aquí Como ven La lata Viene Lo logran ver Autografiada ¿Verdad? Nada más y nada menos Por el creador De este gran juego David Miller Una persona que Que Es bastante aficionado A los juegos de mesa Y este Creó este juego Con esa expectativa De ser un gran juego En algo Muy pequeño Muy práctico Para llevar Entonces Nosotros Hablamos con él ¿Verdad? Porque él Se preocupó Porque todo el mundo Recibiera su Su caja De Del juego Todo esto Debería entrar Aquí Vamos a ver Que tal nos va Ahí está El monstruo ¿Verdad? Jugador azul Ahora amarillo Esto obviamente Hay que dejarlo Ahí De alguna forma Que Todo el mundo Sin un problema Digamos Los meeples Podrían ir hasta de pie Porque Son bastante pequeños Y sé que entran Sin ningún problema ¿Verdad? Los dados Vamos a ver Si levantamos Estos por aquí Por aquí Todo entre sin problemas A ver A ver Otro más Otro más Nos falta otro aquí Excelente Excelente A ver Está Está Creo que hay quien ocupa Más clases de Tetris Porque aquí estamos Me ir Ok Ok Las monedas Miren que bonitas Las monedas Están muy chidas Están muy chidas Esas monedas Realmente Tendríamos que ver Bien como son las reglas Que es lo que es cada uno Porque dice que es como Mi botón Township Seward Es como si fuera Una alcantarilla Digamos Y como lo ven Todo entra Sin ningún problema En la cajita Con la ventaja Tenemos bolsas Para otros juegos Estas bolsas son muy Muy prácticas Uy Pero no Las reglas Faltan las reglas Del juego Y Listo Ahora si ya cerró Ya cerró la caja Con todo Y las reglas Y las fichas Los tokens Todo Y tenemos Todo un juego De mesa Para dos personas Y una Prácticamente Una caja de mentas Muy chida Claro Obviamente Espero que Esta parte Del mapa No va a entrar En esta cajita Pero Ya es De menos espacio Llegar esto Es súper práctico Me parece que es un buen detalle Es un kickstarter Nuevo Diferente Vacilón La verdad Por el hecho De que sea Todo un juego De mesa En cosas Tan Pequeñas Un gran detalle De David Muy 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 chida Esperamos Próximamente Voy a traerles Un demo De todo el juego Para que vean Como es la funcionalidad Que son las fichas Y por qué Y por qué se puede ver Como un gran juego De mesa En una caja Muy pequeña Esperemos que lo hayan Disfrutado Este Cualquier cosa Igual Comentarios Preguntas Consultas Lo que quieran Nada más nos screen Ahí en Dejen sus comentarios Abajo Verdad Gracias por seguirnos Somos Gamers Rush Es otro unboxing De un kickstarter Juegos de mesa Tabletops Juegos de video Unboxings De Casas de suscripciones Cosas geeks Todo lo que podamos encontrar Para ustedes Ya de parte de nosotros Muchas gracias por seguirnos Por apoyarnos Y Nos vemos en la próxima De Unboxings De kickstarters Soy Alejandro Y Muchas gracias Por vernos Chao Chau 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 Chau